Entonces los fueron siguiendo con anticuerpos y vieron que 34% la volvieron a recibir y más de la mitad volvió a responder, sobre todo en aquellos que tenían anticuerpos indetectables. Entonces, ¿cuál sería la propuesta de tratamiento inicial? Digamos, de forma general, ya vimos algunas particularidades dependiendo de la etiología asociada. Pues serían los esteroides, la ciclosporina A y la ciclofosfamida, pues son igualmente efectivos para inducir remisión, pero la diferencia va a radicar en el tratamiento a largo plazo de mantenimiento. Entonces la mejor opción recomendada es el uso de ciclosporina A, las dosis estándar que todos conocemos, pero hay que tener ojo con la nefrotoxicidad, hay que tratar de reducir la dosis a la mínima necesaria para mantener la remisión. Los japoneses, que son los que reportan el grupo más grande, ellos usaron una dosis promedio de mantenimiento de 2.2 miligramos por kilo día y también hay que tener cuidado con la prevención de las infecciones en este grupo de pacientes, principalmente con neumocistis girobeche y tratarlos con trimetropin sulfametoxazol. Bueno, pero pues ¿cómo les va a este grupo de pacientes? Con cualquiera de los tratamientos inmunosupresores, la verdad es que las tasas libres de recaída son muy altas, con esteroides 80%, por ejemplo, van a tener una mediana de respuesta libre de recaída de 33 meses en los pacientes con aplasia pura, cerebroja idiopática. Los pacientes con ciclosporina A tienen hasta 103 meses de mediana libre de recaída y con ciclofosfamida. Bueno, pues bueno, parece que estos tuvieran el mayor tiempo de duración de la remisión, sobre todo en aquellos cuando se analizan asociado a leucemia linfos grandes granulares con 53 meses, incluso los reportan bastante importantes, pero vean ustedes, la mediana de supervivencia global, pues es muy similar y muy alta. ¿Cómo nos fue a nosotros? Primero, nosotros tuvimos una supervivencia global con una mediana de seguimiento de 733 días de 93.8% de nuestros pacientes vivos a 3 años y una supervivencia libre de enfermedad de 68.8% a 3 años. Entonces, como conclusiones, la realidad es que hasta el momento desconocemos la incidencia exacta de aplasia pura, cerebroja a nivel mundial y mucho menos en nuestro país. Puede ser idiopática o secundaria, depende la etiología, el posible curso clínico, el mejor tratamiento con buenas tasas de respuesta en general y de remisión y mantenimiento es la ciclosporina A, salvo los pacientes con infección crónica con parvovirus B que se benefician más de inmunoglobulina intravenosa y es una entidad con un comportamiento crónico con buenas tasas de supervivencia global y libre de enfermedad. Este es el Hospital Regional de Pemex de Poza Rica y están invitados a la Cumbre Tajín, estamos ahí pegaditos a Papantla. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!